Ahora que se acercan las olimpiadas he visto algunas noticias de que miembros de la iglesia van a participar este año pero también ha sido al revés, deportistas olímpicos se han convertido a la iglesia. Te los presento Ambrose Gaines, mejor conocido por sus amigos como Rhodey, fue uno de los nadadores más rápidos del mundo en la década de 1980. El 22 veces ganador de la NCAA de All American rompió varios récords mundiales desde 1978 hasta 1984. En 1982 rompió su propio récord en el estilo libre de 200 metros en el campeonato mundial. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 ganó tres medallas de oro, más que otros nadadores ese año. En 1989 Gaines conoció y se casó con Judy Sachea, una conversa de la iglesia que en ese momento era inactiva. En 1991, mientras comenzaba a construir su nueva familia, Gaines fue diagnosticado con un raro síndrome llamado Guillain-Barré que hace que el sistema inmune del cuerpo ataque los nervios. También puede causar debilidad, sensación de hormigueo y parálisis eventuales. Durante el tiempo de su diagnóstico, Rhodey fue invitado por un amigo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Apenas se recuperó y comenzó a asistir a la iglesia junto con su familia. La primera que se bautizó fue su hija en 1988 y según Church News, Gaines compartió un mensaje sobre el don del Espíritu Santo en su bautismo. Él dijo, Madison, algo que no puedo comprarte es el don del Espíritu Santo. Luego se quedó sin palabras. El Espíritu fue tan increíblemente fuerte. Recordó Judy Gaines. Apenas dos semanas después, Gaines también se bautizó. Gracias a su increíble aptitud física, determinación y nueva fe, Gaines fue capaz de recuperarse completamente. En 2011 rompió otro récord mundial en el Masters para el grupo de 50-54 años en los 100 metros libres. Ahora es un experimentado analista de televisión y frecuentemente lo escuchamos como comentarista en las Olimpiadas. Sin embargo, cuando Church News le pregunta cuál es el logro del que se siente más orgulloso, él dice, Mark Schultz nació el 26 de octubre de 1960 en Palo Alto, California. Fue el segundo hijo de Dorothy y Philip Schultz. Schultz creció siendo todo un atleta. En la escuela ganó 20 medallas, se convirtió en el campeón de gimnasia de todo el norte de California y ganó el título estatal. En la universidad comenzó a entrenar junto a su hermano Dave. Ganaron competencias en la NCAA, USA Open y títulos olímpicos. Mark también continuó ganando reconocimientos mundiales individualmente. En 1988 se retiró de la lucha colocándose en el sexto lugar de los Juegos Olímpicos. En 1980, Mark no tenía dinero ya que la lucha en los Estados Unidos no paga a sus atletas. Más adelante aceptó unirse con el multimillonario John DuPont a un programa de lucha en la Universidad Villanova. Después Dave comenzó a trabajar con él a pesar de los arranques violentos de DuPont. En 1991, Mark Schultz fue entrenador auxiliar de lucha de BYU y ahí fue que se convirtió a la Iglesia de Jesucristo. En 1996, John DuPont asesinó a tres disparos a su hermano Dave. De pronto, Mark perdió a su mejor amigo, su sistema de soporte de toda la vida. Contó Nancy Schultz. Fue gracias a su fe y al Evangelio que Mark pudo vencer estos sentimientos de odio y otros muchos sentimientos difíciles que experimentó tras el asesinato de su hermano. Con el tiempo, mi furia se convirtió en pesar y mi pesar se convirtió en compasión por John. Dijo, Siento como si lo entendiera mejor, tan extraño como suena referirse al asesino de mi hermano. Puedo perdonarlo. Declaró a The Guardian. El director de cine, Bennett Miller, capturó los momentos emocionantes y sentimentales de la vida de Mark Schultz en la película Fox Catcher, protagonizada por Channing Tatum. Andrzej Herbie Ella creció como esquiadora de Fondo de Alemania del Este. Cuando la sacaron del equipo de esquí de Fondo Nacional de Alemania por negarse a tomar esteroides, creyó que sus sueños olímpicos habían terminado, hasta que descubrió el biatlón. Un evento que no solo la llevó a las olimpiadas, sino que también le dejó a su futuro esposo. En 1992, ganó una medalla de oro en la carrera de 15 millas y medallas de plata en la carrera de primavera de 7.5 y 3 millas, por la carrera de relevos de 7.5 kilómetros. En 1991, en la Copa Mundial de Biatlón en Alemania, Andrzej conoció a Ian Herbie, también atleta de biatlón, y se casaron 15 meses después. Después del nacimiento de sus dos hijas, Andrzej fue diagnosticada con hipertiroidismo. Un vecino trató de ayudarla y le empezó a hablar sobre la expiación. Tiempo después, ella y su esposo comenzaron a leer el libro de Mormón y se bautizaron en la Iglesia de Jesucristo. En 2012, Andrzej y su padre fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Deportes Alemanes. Robert Detweiler Antes de convertirse en coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en un miembro de la iglesia, Robert creció en Illinois. Después de graduarse de la escuela secundaria en la década de 1940, Detweiler asistió al Instituto Naval de los Estados Unidos, en donde se convirtió en miembro del equipo de remo de la escuela, conocido como el Gran Ocho. Su equipo fue considerado como el mejor de la historia del deporte. Nunca perdieron una sola carrera, incluyendo cuando ganaron el oro en 1952 en las Olimpiadas de Helsinki. Después de un año de victorias olímpicas, Detweiler se graduó del Instituto Naval de los Estados Unidos y se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea, sirviendo 26 años con grandes reconocimientos. También se convirtió en físico nuclear. Lo llamaban el militar científico más sobresaliente en 1965. Durante este tiempo conoció la iglesia, la investigó y se bautizó. Y en 1978 se casó con Donald Brown en el templo de Idaho Falls. Durante sus años como miembro tuvo muchos llamamientos, incluyendo consejero del obispo, obrero del templo y líder escultista. Como hombre de muchos talentos, Detweiler también sirvió como director de investigación de energía y comunicaciones en el Instituto de Investigación Airing en Provo. También se convirtió en miembro fundador del Cuarteto de Piano de Utah. Cantó con la empresa de ópera The Salt Lake y sirvió como jefe del Consejo de Arte de Utah. Gene Saubert En la historia de John Saubert, para unirse a la iglesia, Mervyn Melville es indispensable. El esquí fue simplemente una diversión emocionante y una salida para Melville cuando era niño. Sin embargo, después de ganar a antiguos corredores olímpicos para la Copa de Nieve de 1955, de repente se dio cuenta de que el esquí podría ser más que un hobby. Melville fue seleccionado como uno de los cuatro titulares del equipo de esquí de ocho jugadores de Estados Unidos, que se dirigía a Cortina, Italia. Aunque nunca ganó una medalla en los Juegos, su impacto en las Olimpiadas estaba lejos de terminar. En 1964, Melville se convirtió en el entrenador auxiliar del equipo de esquí de mujeres. Ahí fue cuando conoció a la deportista olímpica John Saubert, a quien le costó mucho aprender a esquiar. Perdí muchas carreras. Fui la tercera todo el tiempo porque usualmente éramos tres compitiendo. A pesar de sus luchas en el deporte, la determinación diligente de Saubert le permitió ganar las nacionales junior a los 14 años. A los 21 años, era la esquiadora de slalom más importante del equipo de los Estados Unidos y una de las favoritas. Después de las Olimpiadas, Saubert se mudó a Salt Lake City para entrenarse con Melville, quien era miembro de la iglesia. Durante ese tiempo ella tuvo la oportunidad de conocer la iglesia, ya sabía algunas cosas y también había estudiado sobre otras religiones. Ella tuvo la confianza y se acercó con Melville para preguntarle cosas sobre el evangelio y también preguntarle cómo lo practicaba día a día. Después, aceptó recibir las charlas con los misioneros y se bautizó. Su entrenador, Melville Melville, efectuó la ordenanza. Melville y Saubert sirvieron fielmente en muchos llamamientos. Melville fue obispo de un barrio en la Universidad de Utah y miembro del Sumo Consejo. Saubert sirvió como miembro de la Junta Atlética MIA de Mujeres Jóvenes y después obrera del templo. La primera vez que Marsha Mark Baird corrió competitivamente estaba en sexto grado. Creció en Trinidad y Tobago y había participado en otras carreras en las calles cerradas cerca a su casa. Sin embargo, ese tiempo era diferente porque su padre le regalaría una bicicleta si ganaba su equipo. Con ese incentivo en mente, Marsha Baird entrenó muy duro para la carrera y la ganó. Después de eso, Marsha Mark Baird aprendió que si quieres algo debes trabajar duro por eso. Aunque atlética y reconocida por su tiro de jabalina, Marsha Baird nunca había escuchado de la heptatlón hasta que un entrenador la reclutó para entrenarla en el Instituto Riggs, actualmente BYU Idaho. Fue difícil aprender la curva, pero dentro de meses rompió récords de la escuela. Después de dos años, fue transferida a BYU Provo. Mark Baird conoció el evangelio cuando se matriculó en el colegio Riggs. Para él fue fácil aceptarlo y le gustaron muchos aspectos, sin embargo había uno que le estaba costando un poco y era el comprender que actualmente teníamos un profeta viviente. Por cinco años luché con esto y después de preguntármelo y buscar respuestas, finalmente decidí orar con un corazón sincero. Descubrí lo que estaba buscando, el evangelio de Jesucristo. Recibí una respuesta clara e innegable de que la iglesia era verdadera por medio del Espíritu Santo. En el 2000, después de bautizarse en la iglesia, Mark Baird hizo historia como la primera atleta de Trinidad y Tobago en competir en el heptatlón, donde fue el puesto 22. En 2004 compitió otra vez. Un poco después, se retiró para empezar una familia. Ella y su esposo ahora tienen tres niños. Mi esposo y mis tres hijos son mi universo. Escribió Mark Baird en mormon.org Trataré de asegurarme de que sus necesidades sean cubiertas como esposa y madre. A veces me desanimo un poco, pero sé que puedo intentarlo mañana de nuevo. También sé que siempre puedo trabajar un poco más duro para ser una buena esposa y madre. Tal vez a veces pensamos que cierta persona con ese estilo de vida, con esa profesión o con esa fama no estará dispuesto a unirse a la iglesia. Pero, ¿qué tal con esas historias que les acabo de contar? Sin duda, el Señor tiene el poder de preparar el corazón de las personas para recibir el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué te sientes inspirado a hacer? Déjalo en los comentarios. Y por supuesto que estaremos la próxima semana con un video nuevo. Me ayudarás muchísimo si compartes este video. Nos vemos. ¡Gracias!